La mañana de este 15 de febrero Sergio Sepúlveda compartió una fotografía a través de su cuenta de Instagram en la que aparece al lado de Vanessa Claudio, una de las presentadoras del matutino de TV Azteca más famosas y carismáticas. Lo sorprendente para los seguidores del show fue el mensaje que emitió Sepúlveda, pues se despidió de su compañera y gran amiga, revelando que se iría del programa. Esta chamaca ha crecido tanto que tiene que extender las alas para seguir volando. Este día es el último de Van en venga pero jamás se va del corazón. Mi arroba Vanessa Claudio te quiero mucho y tendrás mucho, mucho, mucho éxito porque eres una chingona. SIC. Evidentemente, la noticia tomó por sorpresa a sus miles de admiradores quienes lamentaron la decisión de Vanessa Claudio de irse del programa, ya que aseguraron que ella es la alegría del mismo y que sin ella, el matutino deja de tener esa chispa. Wendy Susan Adonis llorando fuerte, llorando fuerte, llorando fuerte, llorando fuerte, llorando fuerte. ¿Por qué Van? ¿Por qué? Desde Guatemala te veo y el programa deja ir lo mejor que tiene Daniela García 6429. No Van e, VLA se está acabando. Sé que hay ciclos pero deberían de tomar en cuenta al público. Ni hablar, te vamos a extrañar en las mañanas, SIC. A pesar de que esto tomó por sorpresa a muchos, la conductora ya había dado señales a través de sus redes sociales, pues el pasado 14 compartió una foto en su cuenta de Instagram en la que anunció que el día de hoy daría una noticia durante la transmisión de Venga la Alegría. Es definitivo que Vanessa Claudio se va de Venga la Alegría y ahora se especula sobre su futuro, aunque según el medio habla, podría integrarse a la conducción de La Voz, la cual iniciará en el mes de marzo. Incluso, sus admiradores piden a la presentadora que no se vaya de la empresa y que siga en alguna producción. ¿Qué opinas de la salida de la conductora? Con información del Instagram de Sergio Sepúlveda y Vanessa Claudio fotografía propiedad de YouTube anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.